Gracias al pinche pedo de ustedes, yo me estoy llevando todo el pedo con la Maripilli, cabrón. Diosito santo, mi vieja me... La casa de los famosos cuatro. Paulo ya no soporta a Maripilli. Sorprende a Lupillo con lo que dijo. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Paulo le dijo directamente en la suite a Lupillo que por culpa de tierra, él prácticamente estaba cargando con Maripilli. Ante esto, de inmediato, Lupillo comenzó a reír, diciéndole que no fue el único que pasó por lo mismo, puesto que incluso, si se lo pone a pensar Rome, cuando ganó la suite y le subieron con él a Maripilli, él fue el que prácticamente se afletó con esta mujer. Ante esto, Paulo iba a decir algo, pero posteriormente pensó en su pareja, diciendo que no. Mejor ni siquiera lo iba a mencionar, para no tener problemas con su mujer. No sabemos exactamente qué es lo que iba a decir, pero obviamente iba a ser algo no tan agradable, y para evitar celos de su mujer, mejor no mencionó nada. Lo que sí es un hecho es que ahora ningún ex participante de tierra quiere saber nada de Maripilli. Y desafortunadamente para Paulo, ahora, aparentemente está bastante encima de Paulo, y obviamente esto ya no le está gustando tanto a él, puesto que una cosa es tenerla simplemente como aliada, y otra muy diferente, cargar prácticamente con Maripilli. De esta forma podemos observar, que a pesar de que Paulo tal vez quiera a esta mujer en sus filas del cuarto fuego, la realidad es que Maripilli es una persona difícil, y por lo mismo, obviamente no importa la habitación, siempre tendrá conflictos si alguien no hace lo que ella quiere, o por el contrario, si tiene algunas ideas que prácticamente se apoderan de su cabeza, así sean ciertas sus ideas o no. Por esa cuestión Lupillo Rivera solamente comenzó a reír, sabiendo que ya se habían quitado de encima Maripilli, y que ahora otros personajes tenían que cargar con ella. ¿Tú qué opinas? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.